Oigan, y hoy martes de TV Notas, salió una información que me quejó de hace hice, ¿eh? Porque fíjense nada más, que de repente, pues, le sacaron ya a otra mujer al señor Andrés García, que Andrés García andaba con dos. Pues, miren, le apareció esta señora que se llama Margarita Fernández Maús, de 61 años, que ya vive en Acapulco. Pues, de repente, esta señora la contactaron de TV Notas y platicó de su historia de amor con don Andrés. Ella dice que se conocieron hace mucho, don Andrés y ella, ella es cantante, y que se lo presentó a Andrés García Jr., que ella, allá en Acapulco, pues, como quedaba, era cantante, ahora da clases de canto, y que conoció a Andrés García Jr. Y me dijo, ¿ahora qué onda? ¿Te presento a mi papá? O le presentamelo. Y que le presentó a don Andrés García, y que se enamoraron. Y que se enamoraron, y de repente que vivieron un amor bien apasionado. Que vivían ahí súper, que viven ahí súper cerquita. O sea, que esta niña, este, Rocío vive súper cerquita de la casa de don Andrés. Y mira, estamos viendo fotos de ellos viajando, este, que de hecho se parece un poco a Andrea García, ¿eh? De hecho se parece un poco a Andrea. Y de repente, que viajaban un choro, que se fueron a España, y que vivieron un amor incondicional. Pero que, ¿qué pasó? Que a ella le dolió mucho ver que era un Andrés. Pues, no, no era. De hecho se parece un poco a doña Margarita, no se les hace. Yo creo que se parece un poco a Altair Jarabó. Ajá, me está poniéndole o se parece a Altair Jarabó. Entre Altair Jarabó y doña Margarita. Yo creo que se parece un poco. Bueno, pues habló de que fue un amor muy acá, pero que don Andrés, pues, era muy ojo alegre, como todos sabemos. Y que eso no permitió que la relación prosperara. Que en una de esas, pues, como era muy ojo alegre ese Andrés García, según TV Notas, pues, que fue cuando puso sus ojos en doña Margarita. Pues, que se enamoró de doña Margarita. Y que doña Margarita, uf, no, 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 deberían de ver cómo se puso que se puso. Y que la, y que la quitó del camino. Que la quitó del camino esta mujer. Y dice que doña Margarita es de la peor calaña. Eso dice esta niña Rocío, ¿eh? Que es de la peor calaña. Que incluso Andrés le contaba, don Andrés le contaba, que, este, doña Margarita le hacía brujería. Que de repente llegaban así, que llegaba así don Andrés y que ya había unos, y, este, hilos de telas amarrados con unas fogatas y con unos, este, olores ahí extraños. Y que eran brujería que supuestamente doña Margarita le hacía a don Andrés. Y que, a ver, y que doña Margarita, pues, mostraba un carácter muy feo que se la pasaban peleando. Pero que, por una extraña razón, don Andrés, pues, este, nunca se alejó de ella. Y dicen que por ahí que era por brujería que decía, con lo que dice TV Notas, ¿eh? Que es, este, que le hacía doña Margarita ahí. Ahora, habla también que, que cuando ellos andaban juntos, este, don Andrés siempre, entonces, ya llega un momento en que tienen que cortar. Y que le dice, ¿sabes qué? Pues, si quieren, no tengamos una relación porque tú eres muy hoja alegre. O sea, no puedo esperar de ti fidelidad. Ah, no puedo esperar de ti, Andrés. Este, pues, ser la única. Pero te propongo que, mientras yo no tenga novio, pues, nos sigamos viendo y tengamos nuestros momentos. Y nos vayamos de viaje y la pasemos así a gusto y rico. Pero, cuando yo ya tenga novio, pues, ya, pues, no nos veamos. Porque, pues, yo le soy fidelidad a mi novio. Y que decían Andrés, pues, no. Yo, tú eres mi última mujer y yo te voy a hacer mujer siempre. Y que, ay, no, es que también, no, cómo no caía. Imagínense con ese porte, con esa cara, con ese hombresazo. Y que te diga esas cosas tan puercas. No, pues, qué rico. Entonces, pues, que no, pues, que no, no, no. Que no podía caer un imán que había ahí entre ellos, entre Rocío y Andrés, que fue una situación ahí de mucho, este, de mucho... Ay, Juan Gabriela, ya se nos manda dos dólares. Gracias, mi niña hermosa. Este, pues, de mucho acá, de mucha pasión, que la cama hablaba. Y que, bueno, dice que lamenta mucho ahora la muerte de don Andrés, que desgraciadamente, pues, ya no está. Y que, pues, ella asegura que se avecinan cosas fuertes, este, con esta situación. Porque dice que no tardan en desenmascarar a la señora Margarita. Que lo que le viene a Margarita no le viene fácil, no le viene bonito, no le... Ay, gracias, Juan Gabriela Jackson, te quiero. Que no le viene, este, nada chido a doña Margarita. Y que se vienen unos problemones fuertes para ella. Pero que ella fue de uno... Pero eso es lo que dice Rocío. Yo fui uno de los grandes amores de don Andrés García. Ay, pues, mira qué bueno. Y aparte, es que, Magi, ¿quién le dice que no a ese señor que era de...? Te lo juro que yo creo que ha sido lo más guapo que ha dado la televisión, eh. O sea, buen cuerpo, buena cara, personalidad, cachondón. Pues, tenía todo don Andrés, hombre. ¿Cómo le decías que no a ese señorón? Pero bueno, dice por acá, Gabriel León. Qué conveniente que la señora Margarita no... No se fue a de ahí nunca. El interés tiene pies. Clave Jimena. Hoy la admira. Espérate que comienza con lo de la herencia y vuelve y la insulta. Y de ahí, a Jaga Mitch, no te mojes contando la aventura de don Andrés. Ay, no, ¿con qué le dice no al don...? No, pues, ¿quién le dice que no al don Andrés, la verdad? Allá, pues, voy a entender lo de las zonas en yo. Y le dice que no al Don andrés perdón por, Y por favor, voy aumpscare el camino. Sí, sí, sí. No, pues, voy a hacer las zonas en el juego No, pues, voy a hacerlas en la época. V freakin a tenerlas en la zumope pessoas en la URL. Oh. Voy a atención.